A ver, sobre algo que es muy importante que tiene que ver con la pandemia en la que todavía nos encontramos, la pandemia de la COVID-19, porque en las últimas semanas se han registrado pues un incremento de los casos de contagios y según el Ministerio de Salud nos encontramos en plena cuarta ola y se ha tomado la decisión, mucha atención a lo siguiente, se ha tomado la decisión que los mayores de 30 años puedan aplicarse ya la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Hasta el día de ayer eran solo hasta los 40. 40 a más podían aplicarse su cuarta dosis de refuerzo, pero se ha decidido que los menores de 40, mayores de 30 también puedan hacerlo. Estamos ya conectados con Marielena Martínez, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud. ¿Cómo está Marielena Martínez? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por este enlace. Y sí, efectivamente, el Ministerio de Salud hoy ha tomado la decisión de también incluir a las personas mayores de 30 años para la cuarta dosis, siempre y cuando haya pasado cinco meses después de haber recibido la tercera dosis. Es decir, primero, tiene que haber pasado al menos cinco meses si es que yo quiero recibir mi cuarta dosis. ¿Qué tipo de vacuna van a aplicarle en la cuarta dosis a la población que vaya? Muy bien. Queremos decirle a la población que el Ministerio tiene dos vacunas de la plataforma de la cuarta dosis, que sería la vacuna o Pfizer o Moderna. Cualquiera de las dos puede recibirla, la que esté disponible dentro de los centros de vacunación a nivel nacional. Así que más bien aprovechamos a la población a acudir a nuestros centros de vacunación o permitir que las brigadas de vacunación, cuando estén instaladas en los mercados, en las casas por casa, en los lugares donde ellas están desplazando, también puedan proceder a su vacunación. ¿Por qué es importante recibir la cuarta dosis? ¿Cuál es el nivel de protección que genera una dosis de refuerzo de este tipo? Bueno, nosotros sabemos que después de unos cuatro o cinco meses, ciertamente después de haber aplicado la última dosis en nuestro organismo, va a bajar la protección y la inmunidad. Es necesario seguir protegiéndonos y es por eso que el Ministerio de Salud, preocupado por la salud de todos los peruanos, es que estamos incluyendo esta cuarta dosis a estas personas. También recordarle que ya dentro de la cobertura de vacunación de los de 30 a 39 años con tercera dosis, hemos pasado el 70%. Entonces ya tenemos un grupo grande de personas que deben estar recibiendo, porque según la línea de tiempo, ya han pasado ellos casi en promedio cinco meses y necesitan colocarse una dosis más. Es decir, solo para reiterarlo, me parece importante el dato, personas entre los 30 y 39 años, ya un 70% tiene su tercera dosis, su dosis de refuerzo. Así es, ya hemos pasado el país, estamos en 71%, por lo tanto es necesario colocarnos la dosis de cuarta. Claro que sí. A ver, directora, le pido unos instantes, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos para seguir conversando sobre estos temas. Dos y cincuenta de la tarde, estamos conversando con Marilena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, sobre, a ver, esta información ya desde hoy, todas las personas mayores de 30 años pueden colocarse su cuarta dosis, pero ojo, tienen que haber pasado cinco meses desde que se pusieron la tercera dosis. Si ya pasó cinco meses o más, usted puede acudir a cualquier centro de vacunación y colocarse su cuarta dosis de refuerzo en un contexto donde están aumentando los casos de contagio, estamos en medio de una cuarta ola. Una pregunta a ver, que puede suceder mucho en estas épocas, si a mí me ha dado la COVID-19 recientemente, digamos, la semana pasada, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para ponerme la cuarta dosis? Muy buena pregunta, Omar. Sí, efectivamente, podría pasar la indicación que ha dado el Ministerio de Salud de quince días. Y tú me mencionas que hace una semana, recientemente, ha salido del contagio y ha sido ya diagnosticado también con COVID, tiene que pasar quince días. Y puedes colocarte la vacuna contra la COVID-19, pero además quiero decirle que podrían también colocarse la vacuna contra la influenza, ¿no? De manera simultánea, no hay ningún problema, no podríamos postergar ninguna de las dosis. ¿Quince días desde que se me detectó la COVID o quince días desde que se me fue la COVID? Desde el alta, después de su alta. Después del alta, espero quince días y ya puedo ir a vacunarme. Así es. Y entiendo que si me ha dado COVID y me pongo la cuarta dosis, ¿tengo mayor protección porque mi cuerpo ha hecho anticuerpos? Así es. Efectivamente, como lo mencionas, también es importante mencionar a los ciudadanos que las vacunas que se colocan ciertamente no deja de que en algún momento no se pueda contagiar. Pero lo que sí vas a evitar es las complicaciones graves que te pueden llevar a una hospitalización, a una cama UCI. Y ciertamente esto es importante porque lo hemos demostrado entre la primera y la segunda ola, que cuando no teníamos la vacuna nos hemos complicado mucho. Después de ello hemos podido enfrentar una tercera ola, que si bien es cierto ha habido muchos contagios, pero hemos podido saber enfrentar esta pandemia gracias a quién? Gracias a la vacunación. Claro que sí. Y hoy estamos pasando con una cuarta ola y también necesitamos vacunar. ¿Mujeres gestantes que están embarazadas pueden colocarse la cuarta dosis? Así es. Efectivamente. También está indicada a las mujeres gestantes a recibir sus vacunas de acuerdo al esquema que ha señalado el Ministerio de Estación. Y a ver, ¿no hay ninguna complicación para una madre que ya está dando de lactar? ¿También puede colocarse la cuarta dosis o la tercera dosis? De ninguna manera. Ya el Ministerio dentro de los protocolos para la persona gestante se ha dado que a partir de las dos semanas de gestación puede aplicarse su vacuna. Ahora, los centros de vacunación, de lo que teníamos durante la primera, la segunda ola, vimos y hemos observado que las personas se han relajado, han dejado de acudir. ¿Se han cerrado centros de vacunación? ¿Cuántos centros de vacunación hay en Lima, en el Perú en general? Bien, yo quiero decirle a los ciudadanos que nosotros vacunar en tiempo de pandemia fue a perturbar estos centros grandes de vacunación, donde se tenían señalados y teníamos más de 500, 600 a nivel nacional. Pero lo que ha hecho y hemos hecho en estos últimos meses es aperturar ya los centros de vacunación y los establecimientos de salud. Y ahí quiero mencionarte que el país tiene más de 8.000 y por ciento de salud a nivel nacional y hemos acercado la vacunación también. Siempre han existido los centros de vacunación en nuestros centros de salud. Y lo que se está haciendo es aperturar más en esos lugares y además se está sumando no solamente el punto fijo, sino los puntos móviles, que significa que las brigadas también cabinan casa por casa o están saliendo a los diferentes sectores a vacunar a los ciudadanos. Y eso significa acercar nuestra vacunación al ciudadano. Ahora, directora, ¿cuán expuestos están? Porque entiendo que todavía hay personas que no tienen ni una sola vacuna, que no quieren vacunarse, que se resisten a la vacunación. Incluso han habido denuncias de carnets falsos, de identificaciones falsas para tratar de ingresar a locales. Pero, ¿cuán expuestas están estas personas que no tienen ni una sola vacuna, teniendo en cuenta el porcentaje de los que ya estamos vacunados? Sí, efectivamente. Mira, nosotros tenemos cerca de 19 millones de personas que han recibido la primera dosis. Sabemos que el periodo tiene 2 millones, ahí tenemos una brecha de 3 millones de personas que no han recibido la primera dosis. Pero sí encontramos que día a día, en promedio, se vacunan a nivel nacional, reciben algo de 300, 400, 500 personas. Así, progresivamente, tienen semana mucho más que acceden a la vacunación por primera vez. Y eso es importante mencionar también que hay gente que desde que inició la vacunación en el Perú no la habían recibido. Ellos están mucho más expuestos y los resultados ya se están dando ahora en esta cuarta ola. Son los primeros que están llegando ahorita a las hospitalizaciones. Entonces, pedimos a la población a vacunarse. Es decir, ahí le pido un detalle, porque me parece muy importante lo que menciona. Es decir, sin vacunas, ni siquiera la primera o la segunda, sin nada de vacunas, tenemos a más de 3 millones de peruanos. Así es. Más de 3 millones de peruanos que no han recibido la vacuna. Y que podrían vacunarse. Que deberían vacunarse. Podrían vacunarse, así que nosotros ofrecemos las vacunas. Recordar siempre que las vacunas son seguras, son de calidad, son gratuitas y están disponibles en varios lugares. Y de esos 3 millones, de esos más de 3 millones, ¿cuántos tienen más de 50 años o 60 años? Porque, usted lo sabe mejor que yo, son los más vulnerables. Así es. Los más vulnerables están en riesgo. Y de esos 3 millones que se mencionan, aproximadamente tenemos cerca de un millón que corresponden al grupo de mayor de 50 años. Es el grupo de mayor riesgo a enfermar, porque generalmente tienen algún tipo de vulnerabilidad, enfermedades asociadas. Y que esas serían las personas con mayor riesgo. Invitamos a este grupo de un millón de personas que no hayan recibido ninguna dosis, acercarse a los centros de vacunación. Es abultado, ¿no, doctora? Es decir, para un millón de personas sin ninguna dosis y en el grupo considerado vulnerable. Es decir, que puede perder la vida. No es poco. Así es. Y más bien o más, yo quiero aprovechar el medio para invitar a la población. El Ministerio de Salud también ha emprendido el concurso para los niños a través de las bicicletas. Tenemos 10 bicicletas que se sortean este 22 julio a todos los niños que reciban su segunda dosis, que nos visiten y pueden llenar el cupón. Estamos haciendo este sorteo acá en Lima Metropolitana y en el Callao. Así que invitamos a los padres de familia a llevar a sus hijos para recibir su segunda dosis. Tenemos cerca de 600.000 niños que no han recibido la segunda dosis. Para ellos, mi mensaje a completar la vacunación en los niños de 5 a 11 años. Ahora, dado que menciona a los más pequeños, ¿cómo va? ¿Los papás están llevando a sus hijos a vacunarse? ¿Cómo va ahí el cierre de brechas, doctora? Sí, mire, nosotros tenemos en estos momentos 69% de chicos que han recibido la primera dosis y 55% que han recibido la segunda dosis. Estamos implementando la vacunación en los colegios, pero necesitamos y pedimos a los padres de familia que firmen el consentimiento. Un día antes llegan a entregarles los consentimientos y el día siguiente deberían llegar firmados. Y ahí tenemos una brecha de que no llegan firmados por parte de los padres, pese al comunicado y a la orientación y a la comunicación que nosotros les brindamos. Les pedimos que los padres de familia nos firmen los consentimientos o que puedan ir también a nuestros centros de vacunación. Atendemos hasta la quete de la noche, así que también si quieren ir en compañía de los papás pueden llevarlos. O los fines de semana que tenemos centros de vacunación también a nivel nacional. Y además entiendo, y con esto termino, los menores de 12 a 17 años pueden ya recibir su tercera dosis desde marzo de este año, ¿verdad? Así es, efectivamente también se acortó el intervalo de la vacunación para los chicos de 12 a 17 años, que anteriormente estuvo señalada 5 meses después de la segunda. Hoy el Ministerio de Salud también hace dos semanas se señaló que esto podía ser 3 meses después de la segunda dosis. Así que invitamos a los padres de familia que tengan sus hijos de 12 a 17 años y hayan pasado 3 meses después de la segunda, pueden acudir a recibir sus vacunas a sus hijos en nuestros centros de vacunación. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista bastante didáctica. Además, María Elena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Los mayores de 30 ya pueden ir por su cuarta dosis, la dosis de refuerzo, si es que han pasado 5 meses desde la aplicación de la tercera dosis. Pero, por favor, tenemos que seguir vacunándonos, que es lo más importante, para estar protegidos y proteger al resto. Unen punto.